Confirme el director del Instituto Tecnológico de Durango, Guillermo de Anda, que ya se pudo solventar uno de los meses que se les adeudaba a los trabajadores del sistema de educación a distancia que hace unos días se manifestaron. Sí, bueno, pues ahorita todo se ha sabido que el gobierno del estado también no goza de las mejores finanzas, pero en una gran voluntad de nuestro gobernador, pues ya se nos dio en un principio para salvaguardar al menos un mes. Y ahorita les debemos otro mes, que sería mayo y lo que va es de junio. Esperemos que nos haga otra administración en esta semana o en la próxima semana para llevar a un mes y luego ya empezamos a tener nosotros recursos de los ingresos del nuevo ciclo escolar. Informa que 360 trabajadores que no tienen una base dentro del Instituto Tecnológico de Durango también están considerados para hacerles llegar sus pagos correspondientes. Confirma además que el rescate del gobierno del estado fue por el orden de los 6 millones de pesos. Y no nomás a educación a distancia, sino son todos los compañeros que no tienen una plaza federal en el instituto, que son alrededor de 360 personas que están en esta condición. ¿Cuánto fue el rescate y cuánto faltaría para completar el otro mes? Bueno, pues ahorita nos rescató, nos ingresó 6 millones de pesos y bueno, pues ahorita la idea es que nos esté dando mes a mes a medida que se vayan dando las necesidades. Reitera que seguirá el trabajo coordinado con el gobierno del estado para seguir buscando por diversas vías que se le siga apoyando a dicha institución educativa de nivel superior. Con la imagen y edición de Marco Antonio Vázquez, informa para Canal 12, Quetzal Herrera.